de la reunión del Instituto Nacional de Estadística en Santa Cruz con diferentes autoridades que sí han llegado a asistir a esta misma reunión en la cual se dio inicio hace tan solo minutos. La Defensoría del Pueblo también ha enviado un representante como veedor de esta reunión donde ha indicado nuevamente que el censo es un proceso técnico que debe despolitizarse y que además exigirán que se dé celeridad al mismo. Es algo que se tiene que informar. En realidad el censo beneficia prácticamente a todos los bolivianos. El censo nos va a dar datos claros respecto a un diagnóstico, un estado de situación, no solamente de la densidad poblacional, sino cuál es el estado de situación, por ejemplo, en temas de desarrollo. Por lo tanto, nosotros invitamos a que todas las instituciones puedan participar. Asimismo, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos solicitado, hemos remitido notas al comité impulsor del censo acá en Santa Cruz y estamos haciendo las gestiones para poder reunirnos y poder llegar a determinados acuerdos. Lo que tiene la Defensoría del Pueblo es la promoción de la cultura de paz. El tema del paro indefinido se encuentra en el marco del derecho a la protesta. Lo que nosotros vamos a llamar es que se pueda instalar una mesa de negociación. Vuelvo a reiterar, el censo no es necesariamente un problema político, es un tema técnico. Es decir, existen instituciones de sector que deben de desarrollar periódicamente este tipo de diagnóstico. Ahora nosotros invitamos a todas las instituciones, porque prácticamente todos vamos a participar. También vamos a exigir que se dé celeridad a todo tipo de elemento técnico, porque es una demanda del pueblo. Pero no fue el único personaje que ingresó a esta reunión, puesto que también el alcalde de Pailón expresó unas cuantas palabras a la prensa. Agapito Castro, quien sería el alcalde de Pailón, también presente en esta reunión técnica, habría indicado que su municipio envió toda la información necesaria al Instituto Nacional de Estadística el año anterior. Pero también se ha referido al posible paro indefinido en los próximos 10 días. Ha indicado que es totalmente innecesario y que además esto solo perjudicaría de gran manera a los municipios. Agapito Castro también ha expresado su molestia por la inasistencia de diferentes autoridades de Santa Cruz a esta reunión. Y ha indicado que es totalmente injustificada porque ya existe un decreto en el cual no pueden condicionar. Nosotros como gobiernos municipales a través de Andecruz tenemos ya un avance importante en la recopilación de la información. Y esperamos que también las otras entidades, las otras autoridades llamadas por ley puedan tener esa predisposición de avanzar este trabajo técnicamente. ¿Han avanzado los municipios con la cartografía? Nosotros ya hace aproximadamente a inicio de la gestión hemos remitido toda la información para ir avanzando técnicamente. Hemos remitido toda la información necesaria. Espero también de que las otras entidades territoriales autónomas lo hayan hecho en el tiempo prudente. Para nosotros creo que los paros son innecesarios. Lo que Santa Cruz necesita es trabajar, necesita reactivación económica. Y cuando hay un compromiso en las autoridades en trabajar técnicamente de cara al pueblo, creo que los paros son, no vienen al caso y más bien perjudican a los municipios, perjudican a la población boliviana y a la población que se llama. Eso es lo que acontece, insistimos, en dependencias de YPFB en Santa Cruz, donde se reúnen las mesas técnicas a convocatoria del Instituto Nacional de Estadística. Entretanto, en la víspera, en la ciudad de Cochabamba, en la Plaza de las Banderas, se realizó también un cabildo. Ahí los asistentes han decidido, entre otras cosas, exigir al gobierno, al igual que el Comité Impulsor en Santa Cruz y el cabildo desarrollado en esta ciudad, la realización del censo del año 2023. Y al mismo tiempo, han anunciado una asamblea de la cochabambinidad el próximo 21 de octubre. Un día gente pagada, queriendo agredir a los cochabambinos con conciencia, moral y amor a su patria, quemaron. Pero el día de hoy no vamos a ir con un mensaje de destrucción, no vamos a ir con un mensaje de división. El día de hoy vamos a decir claramente a los cuatro vientos y al gobierno que nos escuche, que cuando los bolivianos peleamos, conseguimos eso, devastación, destrucción. Pero desde el día de hoy, en la unidad de los bolivianos, el progreso y el desarrollo de Bolivia está en camino y está en las puertas. ¡Sensoya! 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 ¿Pero qué sucedía después de este cabildo en Cochabamba? Como pudieron ver en imágenes, el presidente cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, también acompañó a esta movilización y tuvo que tomar un vuelo para poder volver a Santa Cruz a cumplir su arresto domiciliario que empezaba a las 21 horas. Debido a un retraso del vuelo, Rómulo Calvo no pudo llegar al momento esperado a su domicilio. Y por lo tanto, el día de hoy, el abogado del diputado, Rolando Cuellar, ha indicado que pedirá se revoque las medidas sustitutivas del presidente cívico puesto que el mismo, indica el abogado, habría incumplido las medidas no en una, sino en dos ocasiones. La primera en el día del cabildo en Santa Cruz, el 30 de septiembre, y la segunda el día de ayer, puesto que su vuelo se habría retrasado. Bueno, ya Transparencia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Transparencia, ya ha pedido revocatoria de las medidas sustitutivas, como la detención domiciliaria. Mañana se tiene audiencia en ese proceso. Hay una convocatoria en la mañana, si no me equivoco a las 9 de la mañana, donde se va a tratar la revocatoria de las medidas. No solo por el caso de ayer, porque se tiene información de que el señor Rómulo Calvo, pues se hace la burla de la justicia, que él tanto indica que respete toda esa situación. Transparencia ha presentado un memorial solicitando la revocatoria, y mañana se va a tratar ese tema en el juzgado tercero anticorrupción. Sí, claramente ha habido en las noticias, y también en los medios digitales, de que él manifiesta claramente que ha incumplido, que tal vez sería un tema político, pues de la línea aérea bandera, pero él tiene que programar su salida, no tiene que prever toda esa situación. Es una persona que conoce las leyes, conoce los movimientos de aviones, y él tiene una fijación que le ordena el juez, una atención de la nueva de la noche hasta las 7 de la mañana. Bueno, en la caja petrolera se tenía ampliación de imputación contra dos personas más, que eran las personas que tenían a cargo el tema de las personas, en la caja petrolera se ha hecho la imputación, estas personas han presentado un incidente de efectos absolutos, lo cual ha sido llevado en la sala penal tercera, la misma ha ordenado, de que para evitar nulidades, el Ministerio Público realiza una nueva imputación, modificando lo que hubiera faltado dentro de la misma. Era la posición del abogado del diputado del MAS rodando cuella respecto a la petición que realizarán este miércoles en una audiencia judicial. Entretanto, vamos a recordar qué decía el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, en momentos en los que arribaba a la ciudad de Santa Cruz, al aeropuerto internacional de Virubiru, donde dijo el retraso no fue voluntario, sino atribuido a la estatal BOA. Dijo que quiere pensar que el retraso no fue intencional para perjudicarlo. Se observó un inusual movimiento policial, allí fue recibido por su abogado y algunos amigos, y trasladado inmediatamente hasta su domicilio, donde también lo esperaban algunos seguidores. El presidente, ¿por qué está con este movimiento de efectivos policiales? Porque la incapacidad de una línea aérea boliviana, de que no cumple con su horario, y allí, la verdad que a los pobres de población y a los pobres pasajeros, que tienen que viajarnos atrás. ¿A dónde tiene que llegar el presidente usted? Tiene que llegar aquí a las ocho de la noche. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos, no creo que haya propósito, porque tengo toda la policía detrás de mí. ¿Está prendido? ¿Presidente que le han dicho? ¿Qué? ¿Qué le han dicho? No, no estoy prendido, sino que es una vergüenza que la línea aérea boliviana haga lo que quiera, abusa de los pasajeros que están pagando para poder viajar la monopolización de esta línea aérea, atrasa y después quieren de alguna forma. Esa era la salida a paso apresurado del líder cívico que inmediatamente insistimos, se trasladó hasta su casa y atribuyó la demora a la estatal de aviación BOA. Un día después, el fiscal del distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, también fue consultado respecto a lo sucedido con el dirigente cívico. Mariaca ha dicho que la fiscalía también ha solicitado que se le revoque las medidas sustitutivas a Rómulo Calvo. Ha dicho que finalmente será el juez quien tenga la última palabra. Con relación al proceso que se investiga en la unidad de anticorrupción, es importante manifestar que la policía boliviana el día de ayer ha ido a verificar si esta persona estuviese o no cumpliendo con las medidas sustitutivas que hubiera otorgado una autoridad jurisdiccional. Es en ese entendido que ya a través del informe que elaboren los policías será valorado por la comisión de fiscales como también por la parte civil quienes son denunciantes en este proceso penal. En ese entendido se tiene un proceso en el cual con seguridad a la fecha se tiene en los próximos días una audiencia en la cual se ha solicitado por parte de la parte denunciante en este proceso y será ya a consideración del juez cautelar quien ejerce el control jurisdiccional que determine la situación jurídica del señor Rómulo Calvo. Bueno, eso lo va a determinar la comisión de fiscales conjuntamente y en base a los informes que se puedan emitir por parte de la comisión de policías. De Santa Cruz hasta Chukisaca, puesto que la Secretaría, la Fiscalía General del Estado a través de su secretario Edwin Quispe también ha indicado que se debería revocar las medidas sustitutivas del presidente cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo. Edwin Quispe ha indicado que como una medida cautelar establecida por la autoridad jurisdiccional, amerita la modificación de la misma y la correspondiente sanción que se podría establecer de acuerdo a la gravedad del caso. La consulta, ustedes conocen que las autoridades jurisdiccionales asumen medidas cautelares para garantizar la presencia de una persona en un proceso determinado. El incumplimiento a cualquier disposición establecida por la autoridad jurisdiccional amerita su modificación y la correspondiente sanción que pudiera establecer la autoridad jurisdiccional de acuerdo a la gravedad de los temas. Al mismo tiempo, se debe informar a la población, sobre todo litigante, que si bien goza de la posibilidad de realizar algún tipo de permisos para poder acudir a su fuente laboral, que es un derecho constitucional, el derecho al trabajo, el mismo se encuentra arreglado. No nos olvidemos que el horario laboral tiene o está establecido por el Ministerio del Trabajo, pero además el propósito principal es cumplir una jornada laboral y no dedicarse a otras actividades. Principalmente eso debe tomar en cuenta la población, la sociedad, y en función a ello también debe considerar lo que dispone el Código de Procedimiento Penal, la Constitución Política del Estado, y desde luego las medidas que dispone la autoridad jurisdiccional. ¿Tienen que ser las partes dentro del proceso que deban hacer notar esta situación, ya sea la autoridad jurisdiccional, ya sea la autoridad fiscal, dependiendo de cómo es que se toma conocimiento de algún incumplimiento. Todo incumplimiento genera la modificación, la revocación, bueno, ahí es... Volvemos en vivo hasta las oficinas de YPFB en la doble vía La Guardia, donde el alcalde Johnny Fernández está ahora exponiendo. Él adelantó que tenía 11 preguntas para hacer a los técnicos del INE. Vamos a escuchar qué es lo que dice en este momento. ...de Chile, de Argentina, hemos investigado bastante este tema. Las características quizás no son similares, pero en el fondo lo que queremos es el resultado. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros con esto? Que se tome en cuenta todo ese aspecto, no solo hablando de tiempo, sino también cuidando de que la calidad del censo nos garantice de que el resultado sea lo que queremos. Otra cosa importante es que quisiera acotar a esta... Los siete meses posteriores al censo, la captura de datos, del cuestionario, el proceso de datos, los siete meses que ustedes hablan, que es posterior, que es el posencial. Ahí tenemos algunas sugerencias que también se pueden dar para que ustedes lo tomen en cuenta. Tenemos también una serie de valoraciones sobre el tema de la... del cronograma que se ha venido presentando a Santa Cruz y se ha presentado al país. Quiero, en esta oportunidad, solo puntualizar dos o tres cosas más que es la exposición que han hecho ahora. Porque ha cambiado mucho el cronograma del que nos expusieron en agosto, ahora. Ha habido cambio. Se ha avanzado. Pero en otro, obviamente, vemos que todavía estamos esperando de que comience el proceso. Y lo que no queremos es que nos fijen las fechas precisas o peritorias, cuando todavía no se tienen ni siquiera trabajados y tenemos las herramientas, de los materiales, la logística, la tecnología en la mano. Las pruebas pilotos hablan de agosto de este año 2022 a marzo de 2023. Esa prueba piloto hay que ver cómo podemos nosotros plantear una dinámica más acelerada para evitar que se tenga tan largo tiempo en este proceso. El censo experimental también que planteaban. Hay que también ahí ver de cuáles son, digamos, los mecanismos y cuáles son las herramientas con las que están contando para ver de qué esos tiempos se puedan acortar. El tema del material censal, obviamente hay dos meses. No podemos hablar de menos porque también la logística es importante. Y, obviamente, lo que hay que ver es el tema de los nueve meses que nos plantean en lo que es el reclutamiento. Sabemos que son más de 200.000 personas que se necesitan. Se necesitan dos meses para capacitar. Y hoy se tenían que trabajar quizás en algunas actividades paralelas para poder así avanzar y ganar tiempo. Por eso es que, en esta sugerencia que estamos dando, me gustaría que las comisiones técnicas puedan debatir esto, esta propuesta que hacemos, para poder así avanzar o ayudar a la tarea que está haciendo el INE y ver y algo de que nosotros como gobiernos municipales podamos tener un censo de calidad y, si es posible, un censo lo más acortado en el tiempo porque todos estamos preocupados por esta situación... ...en el tiempo más acortado posible, dice el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, en su alocución en la mesa técnica donde, además, ha dicho que el cronograma que se ha presentado hoy varía mucho del que se presentó en agosto... ¡Gracias! ¡Gracias!